Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bus en Miami O como poco ganarme en diez Grammys Mejor que sacarme una selfie en la torre en París Y escalar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí